Cada año en Potential Church celebramos algo que es ya casi una especie de tradición. Esto se llama Mi Mayor Regalo. Mi Mayor Regalo es una ofrenda especial que traemos todos los meses de diciembre, que de una manera u otra refleja nuestro corazón agradecido que tenemos hacia Dios por todo lo que Él ha hecho durante este año, por lo bueno que ha sido con nosotros y por un sinnúmero de cosas más que nos ha bendecido como iglesia también y por supuesto a nivel personal. Ahora, como iglesia déjame contarte un par de cosas que Dios ha hecho por lo cuales estamos sumamente agradecidos. Una, hemos podido conectar y conocer personas maravillosas como tú. Dos, hemos podido ser parte y ser quizás testigos de la transformación de vidas como la tuya y como la mía, ser parte del cambio y de las personas cuando toman su próximo paso en la fe y eso en realidad ha sido una bendición tremenda. Tres, hemos sido parte de la apertura y de hecho estamos aquí filmando en este momento de nuestra sede en Barranco y todo eso que es lo que nos ha permitido hacer que es poder conectar y conocer, alcanzar a más personas para Cristo, sabiendo que es simplemente el comienzo. Ahora, muchas cosas más tenemos por qué agradecer a nuestro Dios. Este año, para el mes de diciembre, por las navidades, queremos alcanzar y ser de bendición a la vida de más de mil niños con más de mil juguetes. Así que, como ves, Dios nos ha puesto en un lugar de bendición, Dios nos ha puesto en un lugar para accionar y tenemos mucho, pero mucho por lo cual estar agradecidos a Dios. Y esta ofrenda que damos, que se llama Mi Mayor Regalo, es simplemente eso, es una ofrenda que refleja el corazón agradecido de cada uno de nosotros hacia Dios. Así que yo te animo, te motivo a que te sientes con tu familia, te sientes con la persona que te tengas que sentar, hables con quien tengas que hablar, ores al respecto y veas de qué manera puedes demostrar en esta temporada tu agradecimiento hacia Dios. Cuánto aprecias eso. De hecho, cuando compramos regalos para otras personas, eso es lo que hacemos, compramos un regalo que demuestre nuestro cariño, que demuestre nuestro aprecio. Y eso es esto, es nuestra ofrenda de Mi Mayor Regalo. Así que yo te animo, tenemos hasta casi finales de mes y en realidad hasta diciembre 17 y 18, un par de semanas, para traer nuestra ofrenda de Mi Mayor Regalo. Así que te motivo, te animo a que participes y que hagas este año un año maravilloso. Cerrémoslo con broche de oro. Recuerda que tú y yo tenemos mucho a nivel personal por el cual estar agradecido a Dios. Así que, ¿y tú? ¿Por qué estás agradecido?